Promedialmente en Salto, en una estadística de 30 años, hay 6 días con heladas meteorológicas, que es lo que se ha producido entre sábado, domingo. El valor más bajo fue el día sábado, que se registró, en cuanto a la temperatura mínima sobre césped, que fue de 6 grados con 4 décimas bajo cero. Primero, promedialmente las temperaturas mínimas tienden a agruparse en torno a los 7 grados para el mes de julio. Por lo tanto, en esta semana habrá de comenzar a ascender las temperaturas. Para mañana se espera una mínima en torno a los 5 grados y habrá de ascender la temperatura ubicándose para el resto de la semana en 8 grados aproximadamente. Se espera un desmejoramiento en las condiciones del tiempo para el día viernes y sábado, con algunas precipitaciones. Y la próxima semana se habrá de mantener en los parámetros normales de lo que es el invierno. Obviamente que las heladas para aquí generalmente son en el mes de junio. Ahora esto se registró en el mes de julio. Y puede darse algunos otros fenómenos en el mes de agosto y eventualmente hasta la primera semana de septiembre. Pero las temperaturas, al menos las tendencias climáticas para el invierno para la zona norte del país, se dice que van a estar algo por encima de lo normal. Por lo tanto, es posible que no tengamos olas de frío como la que se registró durante la semana anterior, pero algún fenómeno aislado puede producirse.